Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos este repaso en Página Internacional, hablándoles de la desaceleración de la demanda del petróleo. En China decepciona el crecimiento del PIB en el segundo trimestre. La Alianza Atlántica reafirma su compromiso con Ucrania. Más cosas, hay acercamiento diplomático entre Arabia Saudí y Siria que han restablecido los vuelos comerciales. Nos fijamos en Kenia, donde hay fuertes cambios en el gabinete ministerial después de las sangrientas protestas. Y terminaremos hoy las claves de la semana hablándoles del atentado contra Trump mientras daba un mitin en Pensilvania. Ampliamos ya los datos que tenemos acerca de la desaceleración de la demanda de petróleo. De acuerdo al informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de petróleo continuó desacelerándose en el segundo trimestre del año. En comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, el aumento del consumo del petróleo fue de 710.000 barriles diarios, inferior a lo previsto inicialmente como consecuencia de la caída de la demanda en los últimos meses en China y la paulatina electrificación de la economía mundial. Para el conjunto del año, la institución calcula que el incremento se situará por debajo del millón de barriles menos de la mitad de la variación prevista por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que lo sitúa en 2,25 millones de barriles diarios. Por su parte, se prevé que la producción aumente en 800.000 barriles diarios, impulsado por el buen comportamiento de la industria petrolera en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guyana. Para 2025, la producción podría expandirse en 1,8 millones de barriles diarios. Tras la decisión de la OPEP de retirar parte de los recortes voluntarios de materializarse estas previsiones, el mercado del crudo se adentraría en un escenario de exceso de capacidad, por lo que no sería descabellado que los precios se sitúen, si no se agravan las tensiones geopolíticas, cerca de los valores registrados durante los años anteriores a la pandemia, en torno a los 60 y 70 dólares el barril. Paramos ahora la atención en China. El PIB chino ha crecido menos de lo previsto en el segundo trimestre de 2024, un 4,7 interanual debido principalmente a la debilidad del gasto interno y especialmente de la demanda de los consumidores. Esta tendencia contrarrestó en gran medida las mejoras de la producción industrial y la actividad manufacturera. Además, los decepcionantes datos de ventas al pormenor de junio, que tuvieron un crecimiento del 2% frente al 3,7% de mayo, refuerzan la preocupación por la ralentización del crecimiento económico de cara al resto del año. Es evidente que la economía china sigue lastrada por la persistencia de la crisis inmobiliaria, que es lo que, en definitiva, está dañando la confianza del consumidor. Todas las miradas se dirigen ahora hacia el tercer pleno del XX Comité Central del Partido Comunista Chino, que comienza esta semana. Se trata de una reunión de altos funcionarios que cada cinco años trazan la orientación general de las políticas sociales y económicas a largo plazo del país. La presión sobre el Ejecutivo para que emprenda políticas de estímulo más decididas se vuelve a incrementar con los datos publicados esta semana, así como las dudas de que el país sea capaz de lograr el objetivo oficial de crecimiento del 5% este año. Y en cuanto a Ucrania, Rusia y la OTAN, la Alianza Atlántica ha reafirmado su compromiso con Ucrania. Los miembros de la alianza han anunciado un nuevo paquete de 40.000 millones de dólares de asistencia militar para Ucrania en la cumbre celebrada la semana pasada en Washington. De forma adicional, Estados Unidos proporcionará el sistema de defensa aéreo Patriot con el objetivo de fortificar la línea defensiva de Kiev en el frente. Mientras, Rusia la pasada semana centró sus ataques contra objetivos civiles. El más impactante fue el ataque contra el Hospital Infantil de la ciudad de Kiev, que se saldó con 33 muertos y 140 heridos. De acuerdo con las imágenes, el misil que lanzaron las fuerzas rusas, un KH-101, es un misil avanzado de enorme precisión, que además se fabrica con hasta 50 componentes de origen occidental. Aunque las sanciones adoptadas por el bloque occidental han prohibido las importaciones rusas de algunos componentes avanzados, el Kremlin está consiguiendo evadir las sanciones y se ha volcado en la compra de microprocesadores y otras tecnologías avanzadas no destinadas a uso militar. De esta forma, Rusia ha conseguido elevar la fabricación de este tipo de armamento. Mientras que en 2021 Moscú apenas tenía capacidad de producir 56 misiles KH-101, se estima que en 2023 consiguieron fabricar 420. Las autoridades rusas también pueden estar recurriendo a reservas de componentes de modelos más antiguos para la fabricación de los nuevos, un método igual de efectivo, pero con un resultado de peor calidad. La fabricación de armamento está suponiendo el renacer de las zonas industriales rusas a finales de 2023. La producción industrial había crecido alrededor de un 60% en regiones que anteriormente habían estado económicamente deprimidas, un resultado que evidentemente eleva el apoyo popular a que Putin continúe con su empresa bélica en Ucrania. Les hablamos también del acercamiento diplomático entre Arabia, Saudí y Siria. Ambos países han dado un nuevo paso esta semana con la reanudación el 10 de julio de los vuelos comerciales entre Damasco y Riyadh, después de más de una década suspendidos como consecuencia de la ruptura de las relaciones bilaterales a raíz del estallido de la guerra civil en Siria. Esta reapertura se produce apenas unas semanas después de que Arabia Saudí designase a su nuevo embajador en Damasco, el primero desde que cerró el consulado en 2012. La normalización de las relaciones entre Damasco y los países de la región ha dado un salto cualitativo desde que el año pasado fuese readmitido en la Liga Árabe, la principal organización intergubernamental del norte de África y de Oriente Medio. La salida del aislamiento regional de Siria, a pesar de que persisten las mismas divergencias que propiciaron su marginación, pone de manifiesto una vez más el pragmatismo diplomático adoptado por la mayoría de los países de Oriente Medio, caracterizado por priorizar las relaciones comerciales y la estabilidad por encima de los intereses geopolíticos. Y en África, concretamente en Kenia, el presidente William Ruto ha destituido a la mayoría de su gabinete ministerial tras las fortísimas protestas ciudadanas de las últimas semanas que han supuesto la mayor crisis de su presidencia. Las manifestaciones en contra del plan de subida de impuestos por valor de 2.000 millones de dólares lograron su objetivo, ya que este se ha abandonado, pero a un elevado precio. Al menos 39 civiles murieron en la segunda quincena de junio a consecuencia de la respuesta policial. Con el fin de contener el daño reputacional a su gobierno, Ruto decide ahora renovar el gabinete ministerial prácticamente al completo y abrir consultas para formar un gobierno de base amplia. En la última semana, además, el líder keniano anunció fuertes recortes en los presupuestos de viaje y extras de su gabinete. Estas medidas se han considerado necesarias para mantener la paz social, pero el abandono del plan impositivo ha preocupado a los mercados. Kenia tiene una deuda externa equivalente a un elevado 70% del PIB y sin nueva recaudación no está claro cómo se va a reducir este lastre. Como consecuencia, la agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado el rating de la deuda keniana todavía más. De B3 a CA1, ambos en territorio bonobasura y calificado la perspectiva como negativa, citando los crecientes riesgos de liquidez a los que se enfrenta el gobierno. Y terminamos este repaso informativo en Estados Unidos, hablándoles del atentado contra Donald Trump, quien sufrió un intento de asesinato el pasado sábado 13 de julio, mientras daba un mitin en una zona rural de Pensilvania. El candidato republicano resultó herido leve en una oreja, a pesar de que el atacante, un joven de 20 años identificado como Thomas Crook, efectuó ocho disparos con un rifle semiautomático. Se desconocen los motivos por los que Crook, que se había registrado como votante republicano y en una ocasión donó 15 dólares a la causa demócrata, decidió atentar contra Trump. Sí que evidencia unos enormes fallos en el sistema de seguridad que aún no terminan de explicarse. El intento de asesinato ha sacudido la campaña presidencial y ha catapultado a Trump en todas las encuestas. Conviene señalar que el candidato republicano ya partía como favorito tras la bochornosa actuación de Biden en el debate electoral de hace dos semanas. Sin embargo, tras el tiroteo, las encuestas le dan un 75% de posibilidades de hacerse con la presidencia el próximo noviembre. Tras conocerse la noticia, el presidente y rival de Trump en las elecciones, Joe Biden, rechazó frontalmente todas las formas de violencia política e hizo un llamamiento a la unidad nacional. El ataque es un reflejo de lo polarizado y dividido que se encuentra el contexto electoral estadounidense, donde se han producido erupciones de violencia como el asalto al Capitolio en 2021 o el ataque contra la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en 2022. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. ¡Hasta la semana que viene!